Unas 300 mil toneladas esperan de molienda en el ingenio el general Milton Fonseca Balmacea de Copiagri RL. Sin embargo, tras análisis de hechos se registraría una disminución de un 4%, es decir, unas 200 mil toneladas menos según las últimas estimaciones. Los indicadores de este año y la safra han sido muy positivos, teníamos una proyección de 300 mil toneladas, pues hemos hecho una revisión en esta última semana y más bien tenemos un poquito menos de caña, tenemos cerca de 12 mil toneladas menos, eso va a implicar que la programación que teníamos para el 11 de abril más bien se va a ajustar para finales de marzo, aunado a un tema que también el ingenio ha molido un poquito mejor que otros años, entonces tenemos un acumulado de 20 mil toneladas más y eso hace que tengamos, los días safra se acortan, digámoslo así. La sequía es una de las razones por las cuales se registra esta baja. Hemos hecho algunos análisis, creemos básicamente que la disminución en la producción obedece a la sequía del año pasado, que fue muy fuerte, recordemos que hace un año tuvimos un verano muy fuerte, muy intenso, sin lluvias, a diferencia de este año, pues que ya tenemos un poquito de lluvias y eso indudablemente afectó la cepa, afectó el crecimiento de la caña y pues está impactando ahorita la productividad de campo. En la cooperativa también esperan los datos finales. 4%, hicimos unos números de un 4%, que son cerca de 12 mil toneladas, reitero, en estas dos semanas vamos a estar revisando el dato y estamos pendientes de ese dato final, pero bueno, de momento es una estimación y si nos interesa un mensaje a todos los productores, para que revisen sus campos, sus áreas y tratemos de ir finalizando para finales de marzo. Al registrarse esta baja también se adelantaría el cierre de la safra, que inicialmente estaba para el 11 de abril y ahora será en este mes. Estamos haciendo un llamado a toda la población, a todos los productores, para que planifiquen su cosecha en estas dos semanas que nos quedan de marzo y tratemos de finalizar el 31 de marzo, es lo que estamos mirando. Esto tenemos que irlo revisando conforme pasen los días, pero nuestra proyección es para finales de marzo. Cabe indicar que el 50.4% de las toneladas que son producidas es por 2.878 pequeños y medianos productores y el 49.6% restante es producido por la cooperativa. Durante esta época la industria azucarera genera 2.500 puestos de trabajo, y un ingreso de unos 1.500 millones de colones.